¿Puede bailar esta canción? ¿Por qué no? ¡La calombera! ¡Arriba la palma! En un barrio de asos, gente viene y gente va Y está llamando el tambor, la galopla va a empezar Desde terreno llegó, el patrón señor San Blas Analiza la pulsión, la banda de Trinidad Debajo de la camada, de esta forma, la rueda Y salen las galoperas, la galopla va a bailar No siendo el que va a verar, sabes si no le tres pendientes Anidas y derramales y el rosario de coral Galopera Baila tu cansa hechicera Calopera 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 Soy tu heredita, soy yo Dame un poco de amor fresca, de tu cantado de amor Dame un poco de amor fresca, de tu cantado de amor Amén